Hay que esperar porque Máximo 3, creo que era No, me estoy equivocado, sí, máximo 3 Vale, perfecto Vale, vale, pues entonces no podemos hacer nada 20 millones, tenemos bastante bien Quizás es buena hora de hacer Lo que teníamos que hacer aquí, ¿no? De mejorar la fábrica, esto, sí Porque está en 80, uff, es que está ya en 80, ¿eh? No lo hicimos antes porque no teníamos dinero, pero ahora sí Vale, perfecto Esto es que esto era carísimo, esto es muchísimo dinero, tío Me encantaría tener capacidad para hacer 4 proyectos a la vez Me encantaría, pero es que no Es que es una barbaridad de dinero Por eso soy un desastre como gestor de finanzas, pero bueno Tampoco pasa nada Bueno, Fernando viene de penalizar, ¿no? Creo que recuerdo, así que estamos ya un poco en... Vale, pontones Esto será un repuesto, supongo No, almacén era, me gusta verlo en almacén Pontones Sí, era repuesto Hace falta un repuesto de chasis También hay, ¿eh? Y un repuesto de alerón delantero También ¿Estarán en fabricación? Espero que sí Y un repuesto de suspensión Chasis, alerón delantero y suspensión No hay nada O sea, vale, pues hay que hacerlo Nuevo proyecto Fabricación Chasis Uno de estos Fabricación alerón delantero Uno de estos Sí, sí, yo creo que fue cuando se chocaron el otro día Y suspensión Era el otro, ¿no? Sí No, perdón Sí, suspensión Sí, sí, sí No es muy caro Lo haces normal y no es muy caro Al final Tibu no descansó bien, ¿eh? Me cago en Ay, vaya tela El pobre Tibu Bueno Eh... Correo Vale, fabricación completada Continuamos Sí ¿Para cuánto Antichetto es mercador de F1 Team? Antichetto solo colabora con marcas de coches Audi No, la colaboración con Audi debería ser permanente en el tiempo Ya basta de cambiar de motorista, ¿eh? Vamos a sentar las fases de una relación con Audi Como debe ser Túnel de viento en mal estado Oye, no tengo tanto dinero Dejadme en paz Túnel de viento Esto tiene pinta de ser... Uy, ¿a dónde vas? 27 millones para mejorarlo A ver, renovarlo son 7 Pero es que no voy a gastar 7 La verdad, no Es que para gastar 7 Me espero ahorrar Uf, bueno, pues nada Ahora que... Por suerte estamos al final de la temporada casi No creo que nos moleste demasiado La verdad En el juego puedes poner a Ferrari con buenas estrategias Coche fiable y coche rápido Cosa que en realidad no existe Sí, sí La verdad es que es lo bonito de este juego, ¿no? Puedes hacer que Ferrari gane Increíble Es lo que tiene Vale, continuamos Importante Vale A ver, espera, espera, espera Vamos a ver Tenemos aquí una suspensión nueva Diseño completado Vale, tenemos... Ah, mira, mira Tenemos dos semanas Perfecto O sea, son 7 días 8, 9 Ok Vamos a fabricarlo Esto es importante para... Para Singapur que esté ya, ¿eh? No Coño Joder A ver, estoy A ver, estoy Muchas gracias, Juancho Por ese tier 1 Siete meses por aquí Siete modos Come on, Xavi Xavi tiene la culpa de todo, ¿eh? Xavi tiene la culpa de todo Es que, hombre, por favor A ver, por favor Grande, Juancho Grande Nada, lo de Xavi No lo comentamos ayer en el Bólidos Voy a bajar esto un poco Eh, creo que A ver, sí lo comentamos Pero No lo suficiente Se le echó la culpa a Xavi ahí Como si... Es increíble A ver Eh... Fabricar Vamos a fabricar 2 10 días No No, hay que hacer 1 en emergencia No, o 2 en apresurado 2 en apresurado son 150.000 Y son 8 días Eso sí me vale Eh... Y 1 en normal Son 100.000 Y 1 en emergencia Son... Hostias No, perdón, perdón, perdón 1 en normal 50.000 Más 1 en emergencia 300.000 2 en apresurado Más barato Vale 2 en apresurado Está mejor Nice Ok ¿Qué tal, Javier? Buenas El túnel de viento Es un... El túnel de viento de Alpine Es un ventilador Sí Pero bueno Estoy aquí para poner orden No te preocupes ¿Qué tal, Jorge? También Muy buenas Entonces Antichetos Tesla Bueno No, no, no Nos quedamos con Audi Nos quedamos con Audi Gente Dejad Dejad de inventar Stop inventing Stop inventing Stop inventing A ver Eh... Ahora sí puedo diseñar Otra vez ¿No? Me he quedado sin horas Pero hacemos las... Los diseños estos de cero horas Son la polla Son lo mejor que hay Eh... A ver Coches Desarrollo Nuevo proyecto Diseño Vale Estamos en alerón delantero Y en alerón trasero Mmm... Acabamos de terminar Una suspensión Pues Un fondo plano Podría ser buena O unos pontones ¿Fondos planos ¿Cuántos tenemos? ¿Fondo plano? ¿Sólo tenemos dos fondos planos? Hostia Vamos a diseñar uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Y no... Hostia Pues sí, ¿eh? Solo hay un... Vamos como muy sobrados No, no me gusta Fondo plano Va Vale No nos quedan horas Pero lo dicho Hacer las... Las míticas estas de cero También sirve Eh... Vale Esto está cheto Mmm... Voy a bajarlo un pelín Subo aquí un pelín Aquí está bien Continuamos Eh... Vamos a destinar Cinco Normal Nice Muy bien Gastaré todo el dinero total en gamacho Así como... Así es como pienso yo Este dinero Es del gobierno francés Entonces, bueno Ya lo he gastado casi entero Fijaos Cuatro millones solo tenemos aquí Está bastante mal Es una gestión bastante lamentable Pero bueno ¿Quién está libre? Ah Pues ya está Continuar Diseño completado Esto vamos a tener que hacerlo en emergencia ¿Eh? Sí Valerón trasero Y termina el chasis de repuesto Porque nos quedan Bueno Al igual no Uno Dos Vale Nos quedan siete días Eh... A ver Si pago dos En normal Son seis días De puta madre Nice En baratito Está bien A ver Steve Depende Depende de cómo tengas tú el coche No llega fin de temporada Con esa investigación No, si es que da igual Si es que no O sea, recordad que la partida termina aquí O sea, terminamos Esta temporada Y se acabó Esta partida No ha lugar Concluye aquí O Esto es Buffon o leyenda O ganamos o se acabó Más oportunidades con Alpine Yo ya no Se ha pasado Buen intento Pero paso A ver Eh... Tenemos un punto de desarrollo ahí con Ah, no, no Perdón Personal O sí Sí, sí, sí Perdón Aquí está Vamos a ver Uy, sube de nivel y todo Espectacular Es que no, no Claro, es que ya Estar en Alpine Escuché, ha llegado un momento que Uno ya se cansa, eh Vale Pues ¿Algún otro? Sí, también Joder Vamos a equilibrar esto un poco Suspensión ¿Algún otro? No Perfecto Perfecto Vale Entonces ahora hay que diseñar Eh... ¿Qué podemos diseñar ahora? Otra suspensión Tenemos cuatro ya de suspensiones, eh Bueno, cinco chasis Perdón, cinco suspensiones Eh... Cuatro pontones Cuatro alerones traseros Pues... 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 Estoy entre chasis No, chasis no Bueno, alerón trasero podía ser buena O... Suspensiones que... ¿Por qué no? Otra suspensión A ver, es que acabamos de hacer una Es un poco absurdo ¿No te parece? Bueno, igual que hemos hecho... No sé, estamos repitiendo al final ¿Qué más da? Cero horas Muy bien Uf, demasiado... Esta no está mal A ver... Sí, está bien esa Vale, vamos a darle así Cinco... Eh... ¿Cuánto? Seis Seis Normal Y a seguir gastando dinero que ha hecho Fantástico Sí, señor No, sigo con esta A ver, no me estáis entendiendo Empezamos una partida nueva O sea... Además, es que no te puedes... O sea, yo creo... En este juego no se puede fichar Recordad eso O sea, no puedes cambiar de equipo En mitad de una partida Pero de todas maneras Lo que íbamos a hacer no es seguir Es cambiar O sea, es empezar otra partida nueva De cero O sea, es como... Hola Me acabo de comprar el juego Eso Con mods Eso sí Vamos a meterle mods Pero... Por lo demás Es una partida completamente nueva Eh... Vale, vamos a continuar Porque ahora creo que está todo listo, ¿no? ¿Había que fabricar algo? No, ¿no? Sí, sí, sí Había que fabricar algo La... El nuevo... El alerontas Ah, no, vale Ya le he dado, ya le he dado Vale, sí Eran seis días Eh... Llega todo a tiempo Continuamos Madre mía Más cosas a fabricar Se me acaba el dinero Eh... Se me acaba el dinero A ver Aquí sí que no... Sí que aporen seis días Pero es mentira Es menos Estamos en... Claro Bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son seis días Eh... Bueno, pues entonces Igual nos da tiempo Vamos a ver Vale, los delanteros Vamos a meter dos ¡Seis días! Uf Perfecto Ya está ¿Qué de cosas tenemos ahí, eh? Madre mía Fabricaciones y diseños a mansalva ¿Se puede tener...? Sí, se puede meter mods Claro, claro Claro que se puede O sea, en PC Por supuesto Vale, revisión de la junta Está bien Informe financiero Mejor no mirarlo Venga, va Esto es el informe mensual De desarrollo del coche Que es una puta basura Básicamente Es lo que me está diciendo El contrato de Fernando Lo se termina pronto Una pena que La partida se acabe ¿A que sí? ¿Cuánto le queda? Tres meses Suficiente para... Y el contrato Aquí se va a ir todo el mundo Me voy yo y se van todos Esto va a ser un circo El que venga No va a poder robar a nadie Continuamos Vale, suspensión Fabricada Vale, no... Ahora, el día anterior a Libres Hago un repaso general De todas las piezas Y ya monto lo que sea Vale, fabricación Fabricación Seguimos Porque diseño ya Tenemos todos en marcha ¿No? No, otra vez Tengo otro ¿Qué hago en la...? Más diseños Venga, pues ahora sí Que vamos a meter una De... De alerón trasero Me he quedado con las ganas antes Otro alerón trasero Vamos ahí a darle cañita Bueno, voy a dejar aquí llorar Está bien Cuatro Uy, el dinero Lo que hace uno por ganar Es increíble Gastarse todo el dinero francés Que hay en el mundo El contrato, tú Tres meses Octubre Noviembre Ah, el mundial termina Aquí Nada, nada Esto de sobra Continuar Ah, vale Fabricación más Correo importante Preparación de carrera a Singapur Fabricación delantero completada Vale, ya estamos en previa Vale, sí Ya estamos aquí Pues Ahora hay que hacer un repaso general de piezas Vale, esto está montado Esta no Y hay que montarla Perfecto Esto tampoco La montamos en los dos Eh... ¿Qué has hecho? Porque se ha cambiado de... Se ha cambiado el orden, ¿no? Se ha puesto aquí Bueno, no sé Eh... Pontones Aquí no hay nada que cambiar Fondo plano Tampoco... ¿Fondo plano? Ah, hemos hecho diseño Pero aún no está listo Vale, este también Instalamos uno y dos ¿Por qué se pone aquí abajo, tío? Me está rayando Vale Entonces todo listo, ¿no? Estamos ready Tres diseños Fabricación, nada Muy bien Pues nada Listos Puedo darle a fabricar Por ejemplo Los repuestos Los repuestos de alerón delantero Dos Más dinero francés Me da igual ¿Qué más repuestos necesitamos? Chasis, ¿no? Alerón trasero Dos también Venga, venga, venga ¡Gabachines! Aflojar la cartera Que esto no se paga solo Pontones Ahí sí que hay dos Fondo plano dos Cuatro, perdón Cuatro Suspensión Aquí también ¡Gabachines! Hay que pagar un 20% más Hacienda No es suficiente Así Alpine no gana el Mundial ¡Ay, Dios! A ver No, pensé en Aston Martin más que nada Porque no quiero pillar un equipo grande Y tampoco quiero pillar un equipo enano Porque Probablemente Solo nos quede una temporada ya Hasta que salga el siguiente juego Si es que sale Que estoy dando por hecho que sí, ¿vale? Pero Mis estimaciones dicen que Esta será la última Esta no La siguiente será la última que hagamos en el juego Entonces no A ver Empezar con Williams estaría guapo O con Hach Pero es que claro Una temporada no vamos a hacer nada con Hach Ni con Williams Pensé Había pensado McLaren Aston Martin Lo que pasa que si meto un mod de rendimientos McLaren va a ser una mierda Objetivos de rendimiento Ahora llegó el momento Llegó el momento Vamos a ver El equipo de moda Es que a ver Las cosas como son Aston Martin ahora mismo es Es un caramelito Para cualquiera Llegamos a la Q3 Hombre, por favor Confirmar cambios Confirmar cambios Llegamos a la Q3 y a la Q2 Con los dos coches Y si no lo hacemos Yo me voy de aquí Objetivos de carrera Posición final Los dos en top 6 Sí Yo creo que sí Aquí tenemos una racha De clasificación 3 de 5 Y la racha de carrera Se nos ha vuelto a cortar Porque si abandonamos Todo el rato Con uno de los dos pilotos Es muy complicado Singapur Hemos dicho que En teoría Hay mucha degradación Aunque la última vez Bueno No parece Bueno Un gran premio brillante Para nosotros No lo sé Este gráfico es una mierda Porque hay veces Hay veces que Nos dicen que somos una basura Y lo hacemos súper bien Y otras veces Que parece que tendríamos Que ir muy bien Y vamos de culo O sea que Esto es un poco No Ferrari no Es que voy a poner Red Bull Es que voy a poner Red Bull Hijo de puta Es que tiene Es que esto que es Es que como estamos compitiendo Con esto tío Primero Primero Tercero Primero Primero Séptimo Tercero Primero 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 Tercero Un décimo Noveno Noveno Séptimo Tercero Séptimo Tercero Séptimo Séptimo Quinto Séptimo 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 ¿Qué me estás contando? Peor aún en el de Carlos Lo cual no tiene sentido Si tiene las mismas piezas ¿Qué me estás contando? El coche de Carlos es aún peor Bueno, aquí es mejor Cuarto ¿Qué coño? No entiendo nada Si tiene las mismas piezas ¿No? Fernando tiene mejor coche No sé No entiendo nada No entiendo nada Bueno Fin de semana de carrera Vamos a ponerle los Los componentes Captados a esta gente A ver Coche 1 Este motor ya no se puede poner Le metemos el mierdoso este Y aquí Este está Al 11 Nada Le ponemos este ya Ya que ha sancionado Tiene ya motores de sobra Yo creo Para el final de temporada Esto sí que lo ponemos Que sí, que sí Que puede petar Muy bien Pues que pete Pues que pete Caja de cambios Uff 15% Venga, va, me la juego Es que es demasiado, ¿no? Con dos Sí Para cinco carreras Sí, sí, no Quedan cinco carreras solo, ¿no? O seis Con esas dos cajas Yo creo que vamos perfectamente Y esta metemos Es que claro Carlos tiene un poquito mejor De componente Yes Vale, pues ahora sí Listos Vamos allá Se vienen cositas Singapure Gente, Singapure No sé A ver cómo responde el coche Estamos en el circuito urbano De Marina Bay Donde va Marina Bay Gran premio de Singapur Singapur Significa Ciudad de los Leones Y este fin de semana La Fórmula 1 Rugirá con fuerza ¿Se llama Ciudad de los Leones? ¿De verdad? Pues Señores Empezamos El puto sonido ese, tío Vale Blandos Correcto Está todo listo Se viene Molestarme Y joderme la vuelta ¿A que sí? Alguien nos va a joder Está clarísimo Chale, Fernando Vamos, Magic Vamos Carlitos Bueno, ¿qué? ¿Ha salido el trailer? No Obviamente no Porque lo estoy mirando Vaya Lo de siempre Lo de cada semana Vaya Vamos A ver quién nos molesta ¿No? Valtteri Valtteri detrás nuestra Es que Es que ¿Cómo le gusta El protagonismo al tío? ¿Por qué no ponen Las mejores piezas? Las piezas Las mejores Ah, te refieres A los componentes No, a ver Tenemos tres componentes Son los mismos Lo que pasa que Algunos tienen más de gaste Que otros No pongo el motor Más fresco aquí Pues porque no es el Gran premio Donde es más importante Hay otras carreras En las que Me renta más Meter un motor Mucho más fresco Que en esta Esta al final Es un circuito urbano Tampoco Me refiero Si me sobrasen motores Pues sí Pero no me sobran Tengo Tres o cuatro O sea, perdón Dos Ders Porque el otro Es para libre Está fatal Y de motores Creo que son tres ¿No? O sea que tampoco Vamos a ver Que nos encontramos En esta quali Va a salir alguien A ver, a ver, a ver ¿Quién es el graciosito? Ocon Hijo de puta Es que Es que Ocon Va a ser Ocon El cabronzuelo Ocon Ya lo estáis viendo ahí Nos la va a liar Nos la va a liar Aquí lo vieron antes Esteban Madre mía Madre mía La que va a liar La que va a liar Esteban ¿Qué tal? Ferry Buenas Yo ya es que he dejado De suponer cosas De cuando lo sacan Porque Está claro que no Esteban Eres una mierda Esteban Eres un trozo De basura Que no se quita Que no se quita El puto babacho De mierda Carlitos Ahora Gracias Un placer No, perdón Me he equivocado A ver si con suerte A Carlos No le hincha las bolas Por favor ¿Dónde está? Por cierto Ahí está Madre mía Esteban Me la vas a liar A los dos Es que eres un desgraciado Ojo Esteban Esteban Hijo de puta Esteban Hijo de la No sé En realidad No sé Si le ha llegado a molestar Voy a dejarle Que termine Porque no estoy seguro Fernando Lo que faltaba Es que ahora Fernando le moleste a Carlos Eso ya sería increíble Va a pasar Va a ocurrir Está ocurriendo Esto es coña Esto es coña Esto es coña Y ya no puede entrar Es que es increíble Tío Que desesperación De verdad Que desesperación De verdad Es increíble A buscar hueco Yo voy a salir Yo paso de cambiar de neumático Voy a salir con el mismo Me la pela Me la pela Vamos Voy a esperar Al último intento Ya está ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Último intento Esteban Esteban Es que ya Cuando he visto salir Al círculo rojo de boxe He dicho Este no es la balear Porque es un trozo de basura Entonces no Yo lo voy a sacar Con ese neumático Va por culo Voy a salir El último El último Prioridad Fernando ¿Me explicas por qué No puedo sacar la pista? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué está bloqueado? Explícamelo Cambiamos de neumático Confirmar ¿Por qué no puedo salir Con el neumático anterior? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué estoy teniendo Que perder tiempo en esto? No puedo hacer otro cambio De gomas No me da tiempo Si no Pues nada Neumático nuevo Toma por culo Con Carlos Lo voy a intentar Es que no me la quería jugar Porque este tiempo Parece una tontería Pero no Son segundos No sé si a Carlos Le va a dar tiempo Pero bueno Es neumático usado Así que me la pela Fernando Yo creo que si llega Carlos no lo sé Dios Ha llegado por nada Carlos Siete segundos Bueno Es que de verdad De verdad Qué sustitos Eso le voy a decir yo Eso le voy a decir yo A la gentuza esta Que no se quita Muchas gracias Raúl Por ese prime Nick Debris Voy a ganar celular de 2023 El 21 lo va a hacer Mez 21 Confías en Debris Me parece bien Me parece bien Yo confío en Debris Fuera coña Vale Mejora sector 1 Entiendo que no era muy complicado También Carlos Sector 2 Sector 2 A ver cómo lo hacen Bueno ya cruzó a meta Russell Gasly Botas Mejora sector 2 Carlos 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 está dentro Pero bueno Ya total ¿Para qué no? A mí me ha dejado de ocurrirme El mío su bug Muchas carreras Solo el safety car Cerca final de carrera No dejas de doblar Hasta el final Y cuando empiezas de doblar Se va el safety car Y no me da el tiempo a llegar A mí me ha pasado David Pero vamos Si te está ocurriendo Pues tendrás que Meter un parche o algo A mí no me ha pasado Eso Valonso 6 Oye bastante bien A ver ¿Ha usado dos juegos de neumáticos? Sí Bueno ¿Me toca las narices? Sí, pero bueno Carlos 4 A medio segundo De Leclercón usados Bueno Recordemos que Precio Con sancionan Con lo cual En parrilla Vamos a estar Yo creo que mínimo Tercero y cuarto Teníamos que estar Mínimo A ver Botas Oye Botas está hoy juguetón Botas está juguetón No me gusta Mal día Para estar juguetón Valdary Mal día Vamos a ver Otra vez Carlos ya ha usado Este juego dos veces Claro 86 Pues nada Juego nuevo 96 94 Este Y Carlos Pues nada Tendrá que usar ese No le queda otra Usaremos estos dos aquí Y nos quedarán Otros dos A ver Quién nos molesta ahora Es que El timing Del primer intento Es muy complicado Porque no sabes Cuando van a salir Es que están saliendo A goteo Es complicado Medir el timing Bueno ahí sale mucha gente Bueno casi todos Me gusta eso Algunos falta yo creo Pero Ahí está el chino Faltan 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 Unos pocos todavía Por salir Es puto Norris Bueno Lo salva Creo que lo salva Carlos A Norris Carlos si lo salva Pero Fernando Creo que no Por desgracia Fernando se lo va a comer Wow Magic Has desayunado Magic Has desayunado Se vienen cositas Bueno y sale Y sale otro también Vettel Sep Antes tú Vettel También Muchas gracias Mostogs 65 Por ese pedazo De Prime También Tres meses Por aquí Ahora por Dexley Muchas gracias Morado Carlos Bueno morado Carlos El único que ha hecho Ah no 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 Perdona Valtteri No ha hecho morado Valtteri Nos lo quita Leclerc Bueno Ojo eh Sector de botas A Fernando No he visto Si le han molestado No ha llegado Vettel todavía Que raro no Es como que va más Va Morado Pérez Ah Red Bull Está ahí Cago en Ya sacarlo al final Es buena Lo que pasa es que No me gusta Jugármela A no tener un tiempo Al final Tío me toca las narices La verdad Porque pasa cualquier tontería Y no tienes tiempo Y te quedas fuera Vale se ha quitado bien Carlos No ha tenido más tráfico Este es Vettel Ah el que se ha quitado En Norris Vettel Que raro No se lo de Vettel Es muy raro eh Carlos Se pone Provisionalmente Primero 35 9 Viene Fernando Botas Segundo A dos décimas De Carlos Viene Fernando Abre de res Se pone Segundo A dos décimas De Carlos Vale Botas Está juguetón Botas Está juguetón Hoy Leclerc Primero A tres décimas Wow Y ahora vendrán Los bicharracos Pérez Checo Pérez Buah tío Se pone Segundo A 57 milésimas Cuidado Buen registro Para el primer intento No está nada mal Yo creo que Carlos Se puede ahorrar Al salir la segunda Y Fernando Pucha No lo sé 94 Este neumático Está bastante bien 93 Y 86 Hombre Carlos está dentro Yo creo ¿No? Siete décimas Lo puedo sacar Con Con este mismo neumático Que tiene el 93 Pero yo creo que está dentro No quiero gastar uno nuevo Para eso Fernando me genera Alguna que otra duda Más La verdad Voy a ponerle a Carlos Este Vale Está puesto ya Vale Ah no No está puesto No está puesto 93 Está dentro Yo creo Pero bueno Le sacamos con el usado Por si acaso Y a ti Uff 94 Este neumático También está bastante bien Yo creo que Es que tío La verdad Medio segundo a Gasly Esta gentuza No creo que mejoren Todos tanto ¿No? Los voy a sacar con usado A tomar por culo Me guardo los nuevos Salen todos Enviamos a Fernando Y enviamos a Carlos Vale Bueno pues A ver Insisto Creo que estamos dentro Pero bueno Vamos a ver los sectores Hombre Asusta un poquito Que van todos Con neumático nuevo Pero claro Yo es que Verstappen ¿Para qué pone Neumático nuevo? ¿Sabes? Es un poco absurdo 96 Mejora Verstappen Mejora Gasly Mejora Magnussen Mejora Ricciardo Mejora Norris Cuidado eh Fernando mejora Carlos Mejora también Carlos Vale 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 Ser Luis Magnussen Gasly Norris ¿Quién es el primero En cruzar meta? Magnussen Vamos a ver Magnussen Verstappen Morado Segundo sector Bandera cuadros Acaba la sesión El chino se queda afuera Magnussen Mejora pero se queda afuera Nada Estamos dentro Ricciardo no mejora Segundo sector Norris Abre de res Resta de meta Se queda decimocuarto Lamentable Ricciardo Estamos dentro Obviamente Estamos dentrísimo Hay un mod Hay un mod Del fin Mariel del 91 Ni putísima idea Tenía la verdad Pero con estos Modelados Ricciardo se mejora Pero se queda afuera Nada Pues nada Estamos dentro Estamos dentro Fernando cierra vuelta Abre de res No mejora Tercer sector Se queda ahí Carlos Mejora Un poquito Ha mejorado Un poquito Quinto Bueno Quinto y sexto Botas Estará juguetón No lo sé Vamos a ver Se ha quedado A una decimita nuestra ¿No? Valteri Menos Menos de una decima Valteri está juguetón Pasamos a la Q3 Llegó la hora Del fuego real Radio check Ok Radio check Muy bien Vale Pues ahora tenemos Tres neumáticos nuevos Perfectamente Uno para carrera Así que Nice Reconfiguramos aquí Y vamos a sacar primero Ahí sale un Ferrari Están saliendo ya Enviamos a Carlos Vale Fernando delante de Russell Salen todos Faltan tres por salir Venga va Salid ya Salid ya No nos toquéis las narices Salid ya Ahí va Gasly Hamilton Y falta uno No sé quién es Leclerc Ya estamos todos De puta madre Así ya nadie molesta a nadie Me veo que Carlos está muy cerca de Checo A ver No creo que sea un problema Checo Pérez Es muy rápido Empieza la vuelta Carlos Ahora Pues bueno Empieza el baile Ponemos aquí sectores Empieza el baile Ocon Ocon Morado Primer registro El de Ocon Botas No lo mejora Verstappen Se lo quita Carlos se lo quita Verstappen Si hombre Ah Verstappen Tráfico o que Como va a ser posible esto No me lo puedo creer No se lo quita Ahora Pérez No lo puede quitar también Checo O Leclerc Checo Se lo quita a Checo Leclerc Pero bueno El simple hecho De que haya superado Verstappen Cuidado Ya está bien Charles Se lo podría quitar a Checo Ocon Morado Segundo sector No se lo quita Bueno Segundo registro Carlos Sainz No mejora Ah Verstappen Morado Vale O sea mejor Hace buen sector Pero no mejor Que el de Verstappen Fernando 36-8 36-7 27-0 Buenísima vuelta De Carlos Morado Pérez Bueno Pérez Pérez En circuitos urbanos Ha vuelto Checo En circuitos urbanos Bueno 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 Como suena eso Cuidado que va volando Ocon Cierra vuelta 35-9 Va Carlos Abre de resse Ocon no se yo Verstappen se pone primero Carlos segundo A dos décimas de Verstappen Viene El mexicano volador Fernando Cuarto Detrás de Ocon Mexicano volador Aquí está Abre de resse Se pone primero Le mete Casi dos décimas A Verstappen O sea Ninguna broma es esta Leclerc 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 Vamos a ver Abre de resse Segundo Charles Fernando VI Valtteri Que está juguetón A 57 milésimas 57 milésimas Bastante Bastante juguetón Bueno Primer intento Buen show Llega Llega Gonzalo Justo para el momento oportuno El donde está el fuego real La Q3 Buen primer intento Ha estado bien Bastante bien Vamos a meter el segundo juego Segundo juego de gomas Ojo Está la cosa Carlos ya No puedo hacer más Carlos está Es que ya Verstappen Está dos décimas y pico Es mucho tío Esperemos que Ocon No nos meta ahí el coche Estos tres Lo de Pérez Increíble lo de Pérez Increíble lo de Pérez La calma antes de la tormenta Ahí salen todos Vamos a ver Los últimos Valtteri Vamos a lanzar a Fernando Y allá va Carlos Bueno Esto va a ser una Pelea muerte Entre los tres de arriba Yo creo Con Carlos Yo creo que no hay opción El primero A ver el orden ¿Cuál es? Leclerc Pérez Verstappen Y Ocon Vale Leclerc es el que va a marcar La referencia El primero Charles Allá va Charles Verstappen reservándose Para el segundo intento Podría ser Podría ser Sí, sí Lo de Checo Y los urbanos No tiene sentido Charles no mejora Ojo No mejora Charles Pérez tampoco Max Verstappen Bien, eh Este va a mejorar Porque no tenía buena Obviamente Mejora Verstappen O Ocon No mejora Gasly mejora Hamilton mejora Leclerc a punto De marcar Segundo tiempo Atentos a esto Charles No mejora Segundo sector Charles No mejora Pérez Va, esta vez se lleva La pole Fernando mejora Sector 1 Verstappen mejora Segundo sector Esto Carlos No mejora Sector 1 Carlos había hecho Un morado Antes 27-1 Es peor que el 27-0 Que hizo antes Fernando sí mejora Leclerc Pero bueno Dos sectores en amarillo Valtteri Cuidado que ha mejorado Valtteri Cuidado que ha mejorado Leclerc cierra vuelta Nada, se queda ahí Pérez Mejora Tercer sector Verstappen La vas a liar No, segundo Se queda detrás Fernando mejora Segundo sector Valtteri Mejora Segundo también Valtteri Tengo miedo Carlos no mejora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hamilton se queda ahí Gasly también Valtteri Que está juguetón Valtteri que cierra vuelta Y no Se queda detrás Se queda detrás Estamos a salvo Fernando que viene Carlos viene sin mejorar Así que Se va a quedar ahí Fernando, Fernando, Fernando ¿No ha mejorado el tercer sector? ¿Sin una basura o qué? ¿No ha mejorado el tercer sector? Fernando, Fernando Y Carlos tampoco Mejora Pero ya no es suficiente Bueno, pues Ha quedado igual Ha sido un segundo intento extraño No ha mejorado casi nadie Mal al pin 5 y 6 Bueno, 5 Te digo una cosa 5 y 6 Es lo que normalmente hacemos en quali Es que después en carrera Nos inventamos historias Para hacer mejor posición Pero en clasificación Algunas veces delante de Ocon Pero Ocon es que el cabrón Nos ha Nos ha adelantado Bueno, pues Quinto y sexto Muy bien Pechada de Max Oye, lo de Max Y recordemos Sanción Esto es importante Sanción de estos dos Es lo que hemos dicho Salimos tercero y cuarto Valteria Ha estado juguetón Pero no lo suficiente ¿Qué tal, Raven? El combustible, Hugo La verdad es que nunca lo toco aquí Sinceramente Bueno Están mirando el coche Diciendo Esto no corre Ferrari nos ha Un momento en el que Nosotros éramos el segundo equipo Y ahora somos el tercero Creo Sí, está ordenado Primero y segundo Red Bulls Tercero y cuarto Ferrari Y nosotros quinto y sexto Estamos claramente ordenados Por orden Vale, no se espera lluvia Importante No, es verdad que nunca se lo cambio Le puedo poner un poco más Vamos a ponerle un poquito más hoy Venga va Una vuelta más La verdad que Se echa de menos después Cuando le quieres apretar la gasolina ¿No? Vale A ver, tenemos un blando nuevo Vamos a leer el informe precarrera Eso es lo primero Oye Vale, hay predicción para carrera Perfecto Informe precarrera Vamos a analizar un poquito ¿Cuánto puede durar esto? Vale Ahí dice que el blando dura Pues Unas 35 vueltas Son muchas, eh Es verdad que es un gran premio Con muchas Bueno Escuchad Son demasiadas, ¿no? El medio Pues unas 40 y algo Y bueno Y bueno, el duro El duro es que Escucha El duro Nos vamos a 60 vueltas de duro O sea ¿Cuántas vueltas tiene esta carrera? 60 Hostia Y el pit lane aquí es largo, ¿no? Tengo entendido ¿Dónde venía lo de...? ¿Dónde venía lo de...? ¿Dónde venía lo de...? Tiene que estar aquí, ¿no? Informe precarrera El tiempo de parada ¿Cuánto se perdía en boxes? ¿Dónde lo ponía eso? ¿Aquí? Tiempo medio perdido en calle de boxes 29 segundos Es bastante Es medio minuto, eh Hostia Pues no veo clarísimo Es una parada Es una parada duro blando, eh Incluso A ver, medio me parece una columpiada Francamente La B Bueno, es que fíjate Si es que Loco, si es que Es que dices Si es que el neumático aquí está perfectamente todavía Claro, claro O sea, esto Y más Si se puede tirar más Si es que hasta que no llegue hasta aquí O sea Le puedo hacer 25 perfectamente Y te quedan Hostia, te queda un duro Que llega fácil el medio Ojo, eh Bueno, esta Esta No es una broma, eh Yo haría Yo saldría con el blando A ver qué pasa Y según cuánto lo estiremos Pues ponemos duro O ponemos medio Ya vamos a improvisar Pero el blando está claro Que lo ponemos, eh Y al principio además Que queremos atacar Sí, 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 sí Voy a hacer eso Con los dos además Clarísimo Sí, sí, no, claro No he actualizado Lo de Fernando Perfecto Y es que Es lo que digo Si blando medio Se podría hacer perfectamente Es que el duro Es que el duro ya Dura 60 El duro ya Te aguanta la carrera entera O sea que Yo creo que podemos hacer el blando medio Pero bueno Voy a poner eso Por poner algo Y ya vamos que Veamos qué pasa Vale, pues Ready, estamos preparados Se viene Buen tiempo No va a llover En Singapur Bueno, pues Tercera posición Para Carlos Los dos ficharracos Primero y segundo El duro es para ir En naranja Todo el rato Totalmente A ver ¿Qué numático Habrán puesto ellos, tío? Me da curiosidad Blandas Todo el mundo Lleva blandas, tío Esto es un circo Pues hay que intentar Hacer algo diferente Porque si no Todo el mundo Todo el mundo Lleva blandas, tío Madre mía Esa salida Buena salida de Carlos ¿No? He visto Está emparejado Con Con el Ferrari Tiene el interior Le gana la posición A Leclerc Fantástico Fantástico Se pone segundo, eh Fantástico Se pone segundo Sainz adelantó a Leclerc Vale, vale Bien Me gusta, me gusta Me gusta A ver qué ritmo tenemos O Leclerc Atención que Fernando Yo me echaría encima, eh Este es Carlos Vamos a ver si Si podemos Me adelantar a Leclerc Recordemos que ahora mismo El segundo del mundial Es Leclerc Se quiere ir Verstappen, eh Se quiere ir No podemos permitir Que Charles O sea, que Verstappen Se escape Ahí está, ahí está Uh, casi le enseña el coche Cuidado, cuidado Leclerc, cuidado Ahora Carlos, ahora Fernando, quiero decir Fernando, ahora Uy, qué cerquita está, eh Y también Leclerc de Carlos Verstappen se quiere ir El cabrón Vamos a apretarle un poco Ya que hay tan poca degradación Vamos a apretarle al neumático Porque este cabrón se quiere ir, eh Este cabrón se quiere ir Ah, yo creo que de momento Lo controlamos, pero Buah, este es el típico circuito En el que cuesta la vida Cargar batería, eh Me temo Vamos, vamos Aún no hay de rese, pero Se mueve ahí a un sitio Un poco raro Leclerc, cuidado No tiene pinta De que se vaya a tirar Uh, no Buah, pero está muy cerca, eh Va, Fernando, va Lo tienes Está muy cerca Hombre, si consigue Es que Ojo Uy No, no, no Tiene que Ojo que le está Le está molestando bastante A Leclerc ahora, eh Bueno, 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 bueno Venga, vamos a ver si ahora A ver si ahora No, tampoco va a ser aquí Mucha batería estamos gastando, eh No me gusta Le vuelvo a enseñar el coche Pero esa zona es imposible Cuidado, Carlos No me gusta Se queda otra vez Apretamos, apretamos ahí Bueno, cariño Fernando ya no sabe dónde hacerlo, eh Fernando enseñando el coche En todo En cada una de las curvas, tío Ay, Dios Nada, pero la batería Me la estoy gastando entera, tío ¿Habrá DRS a partir de aquí? DRS disponible Listo Vuelta rápida de Fernando Está gastando batería Como un cabrón Es que si conseguimos Adelantar a Leclerc Y nos acercamos a DRS De Fernando Estaría de puta madre O sea, DRS de Carlos Perdón Pero, claro Es lo que tiene Hay muy poca degradación, eh ¡Neumático usado! Verstappen ¡Hostias! No tienen ellos ¡Ojo! Ahora sí podría ser, eh Ahora sí podría ser ¡Ay! Ahora tiene el interior Charles Tiene el interior Charles Nada, ahí no puede Bueno, bueno Tenemos ventaja de goma Clarísimamente con Verstappen Entonces, eh Joder, qué pesadilla Leclerc, eh No hay manera No hay manera Nada, voy a ponerle Todo al máximo Es que es importantísimo Adelantarlo, tío Importantísimo Adelantar a este señor, eh Pero Ojo, ojo ¿Qué hace? Una otra cosa muy rara ahí, eh Bueno, 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 bueno Ahora sí, por dentro, Fernando Por dentro Pero No sé, no sé, no sé Vale, sin batería Pero ahora está delante No, no me lo creo No me lo creo, tío Sigue en puto paralelo Es increíble No tiene batería No tiene batería Y tú cagas y muro Pero bueno, pero bueno ¿Esto qué es? Ya basta, ¿no? Nada, sigue teniendo paralelo Lo sigue teniendo Es increíble, tío Y ahora Se acabó Se acabó Se acabó A cargar No me lo creo Sigue ahí Sigue ahí Interior Interior Leclerc Ya Por favor Suficiente Ya está Ya está Ya está Ahora sí, ¿no? Ahora sí ¿Qué hace? Cuidado Madre mía Cuidado que viene Cuidado que viene Ay, Dios Bueno, ahora hay que cargar un poco, eh Que esté aquí Uy, ¿qué pasa? Verstappen va muy lento A por él A por él No me lo pienso, eh Verstappen va gestionando gomas O algo Algo muy raro Vamos a por él Además, Carlos tiene toda la puñetera batería que hay, eh Bueno, bueno, bueno Verstappen, ¿qué le pasa? ¿Problemas para Verstappen? No entiendo nada Están pasando cosas Carlos tiene que cargar urgentemente batería O sea, Fernando, perdón Vamos a intentarlo ahora en la recta, eh Están pasando cosas No, Verstappen va Es muy raro O sea, el ritmo que lleva es extraño, eh No sé qué pasa A lo mejor está gestionando el neumático Pero igualmente me parece raro No tiene batería Ningún tipo de batería, eh Abre DRS, Fernando Esto es importantísimo Bueno Intervalo, por favor Madre mía Este está aquí Y no nos va a dejar en paz Aquí, Carlos, hay que adelantar Hay que adelantar No, levantado Me cago en la ¿Ahora? Metemos implementar Sigue en paralelo, creo, eh No, no, no Lo pasa, lo pasa Vamos a intentar escapar, no, tío No sé si es posible Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ya Tendremos ventaja de neumático Vale, vale Yo creo que es complicado Pero, oye Soñar es gratis Yo creo que es eso Que Verstappen está cuidando neumáticos Yo creo, eh Tiene toda la pinta Aquí abre BRS Oye, voy a intentarlo Un par de vueltas Y si no funciona, pues nada Ha tomado por culo Pero, hombre, hay que intentarlo, ¿no? Vuelta rápida de Carlos Necesitamos batería urgentemente Vuelta rápida Pero no es suficiente Para escaparse de Max Me temo Neutral Menos mal que hay BRS 0-9, tío Qué rabia Ha estado a punto de soltarlo, eh Aquí recorta con el puto de BRS El cabrón Se ha puesto a 0-6 Bueno Si conseguimos soltarlo Vamos a ver qué pasa Fernando ¿Le puedes apretar un poco? Vamos a intentarlo ¿Qué coño? Belif, Belif Ojo, eh Fernando no puede perder de vista A Verstappen Es importantísimo Porque si le adelanta Ya tenemos aquí La fiesta hecha ya, eh 1.3 Ya lo ha soltado, eh Ojo, eh Bueno, buen ritmo de Carlos Lo de Verstappen Yo creo que es por neumático, eh Ya estamos casi igual de neumático Daos cuenta Hemos aprovechado bien La ventaja de neumático Pero ahora Empieza otra vez Bueno, yo lo voy a seguir apretando Porque es que este blando Dura una barbaridad 1.7 No sé Algo le pasa a Verstappen Yo no entiendo qué está haciendo No sé qué está haciendo Verstappen, eh Viene Leclerc También O sea, aquí El ritmo este es lamentable Este ritmo es malo Bueno, bueno Va, va, va Vamos, va en bicicleta Va en bicicleta, Max Porque está Leclerc en el culo también Está Leclerc en el culo, eh Vale Vale, a ver Leclerc, cálmate, eh Madre mía, Charles Madre mía, Charles Es que este es el problema de tener Lo arreglará con... No puede O sí, igual sí Estaba muy cerca Madre mía Carga Bueno, pues nada Que cargue Con Carlos me gustaría cargar también un poco, eh Aquí en la recta Vale, perfecto Cargamos ahora Bien 1.6 Si es capaz de mantenerlo Eso, Carlos A mí me va de puta madre A ver si una vuelta entera de encarga Le sirve de algo, tío Coño Nada, Leclerc Verstappen va muy lento, eh Porque está ya Leclerc Fijaos como está Enchallando en el coche 1.4 Aquí Carlos se tiene que beneficiar de esto Voy a apretarlo otra vez ¿Qué coño? Abre BRS Cargamos aquí Yo creo que si Leclerc pasa a Verstappen Se escapa, eh Vale, hemos recuperado un poco de batería Está bien Está bastante bien Nada, lo ha pasado ya Fijaos, eh No, no lo pasa No lo pasa Pecheada Pecheada Buena pecheada ahí De Leclerc, eh Que parecía que lo tenía ya Pero no Uf No sé yo, eh 1.7 Le he dicho a Carlos Que se calme un poco Lo que pasa que Vuelta 9 Un poquito de batería Estaría bien aquí No, esto Esto tampoco Uf Venga, otro DRS 1.4 Ahora sí Ahora sí lo ha adelantado Vale, tenemos que adelantar Nosotros a Verstappen ahora, eh Hay que acercarse ahora No sé si será capaz de escaparse Porque aquí el DRS también Verstappen lo va a poder mantener igual No lo sé Pero Leclerc corre más Fijaos, ya Leclerc está 1.3 Vamos a apretarle un poco Leclerc yo no sé si Vale, Leclerc tiene más ritmo Claramente Sí, 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 sí 1.2 Incluso tirando, eh Incluso tirando Leclerc Va a otra velocidad el cabrón Además Lo peor es que está arrastrando Verstappen Nos lo está arrastrando Hacia nosotros El muy cerdo Hay que adelantar con Alonso aquí 1.5 Bueno, lo ha mantenido ahí un poco Se me acaba el excedente de gasolina Se me va acabando esto Ojo, Stappen, eh Vuelve a intentarlo Bueno, bueno Buen paralelo Buen paralelo Se pone Leclerc detrás otra vez Esto sí que no me lo esperaba Vuelta 11 Y fijaos que el leumático Bueno, el leumático aguanta Lo que le eches El leumático este aguanta Lo que le eches Vamos Vamos a ponernos agresivos Con Fernando Fernando va a ser el que juegue A poner a esta gente nerviosa ¿No? Andercad o algo así Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vamos, Fernando, vamos Vamos a intentar adelantar A uno Por lo menos Están en paralelo Están en paralelo Carlos que se va escapando Poquito a poquito Este paralelo Debería ser horrible Para ellos Dos segundos ya Marca ahí Bueno, 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 bueno Fernando está esperando El momento La táctica de la gapa Según lo vato La táctica Como dijo Pedro El otro día La táctica El ciclista ¿No? Nos arripamos O sea, nos arripamos Aquí al grupo Ojo Ojo Se tira por Charles En la uno Espectacular Y ahora A por Max Metemos el adelantar Para intentar que Ojo Puede ser buena, eh Lo pongo en neutral aquí Puede ser buena Metemos el adelantar Y atención Va aferrando por Metemos la carga Equilibrado Y estándar Nos calmamos un poco Esto es bueno Esto es muy bueno Para Carlos Muy bueno Cuidado ahora Cuidado ahora Con este desgracia Metemos el defender Nada, aquí no Aquí no Aquí no pasa nada Esto es muy bueno Aquí debe tener el defender No sé Neutral Metemos esto Defender, defender No, no, no Quiero que me adelante Buah, está muy cerca Buah, sé complicado Defender esto Sin DRS Complicado defender esto Sin DRS Bueno, bueno, bueno Se tira ¿Pero qué hace, loco? Madre de Dios Nos adelanta Increíble Me está Me está completamente Borracho Bueno, vale Nos da DRS Por lo menos Déjale pasar Déjale pasar Déjale pasar Píllale DRS Fernando Leclerc ¿Dónde está? Leclerc Típico que también Nos está adelantando No nos adelanta Vale Abrimos DRS Perfecto No es mala ¿Lo usamos esto Para recargar? ¿Está bien? Uf, Leclerc No la va a hacer Como antes Cabronazo este Me gustaría cargar aquí Pero no puedo Porque está este aquí detrás Tío Es que me va a adelantar Bueno, igual no Vale, vale, vale Está bien Buah, chaval Está en el culo Está en el putísimo culo Bueno, bueno, bueno Madre mía Tres segundos ya, Carlos Buah Bueno, pues tres segundos Carga O sea, no está cargando Pero al menos No está gastando Que también es importante Eh Otro DRS, por favor 2.9 Vuelve a estar Es que el Accidente en pista Por favor Bueno Pues es Virtual Safety Entra Verstappen Nos la acaba de liar No, no puede entrar ya Nos la acaba de liar Los dos nos la han liado, tío Hijo de la Ay, Fernando ya no podía Porque Fernando ya había pasado meta Pero con Fernando Sí podríamos haberlo hecho O sea, Carlos, perdón Carlos ya había pasado meta Pero Fernando sí podría haber entrado Hostia, nos la acaban de liar Nos la acaban de liar fortísimo Eh Vaya Red Bull y Ferrari Nos la acaban de Botas Valtteri ¿Qué has hecho, Botas? Bueno, Valtteri Hola, 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 hola ¿Qué dice? Pero bueno Pero, hombre, tampoco Sí, está Vale, un momento ¿Pero qué vuelta estamos? Vuelta 14 Bueno, a ver, claro Si pones duro Vas hasta el final Bueno, nosotros vamos a ir al medio Está claro, ¿no? Ellos van a poner duras Porque, hombre, poner medio Ponen duras Pues nosotros tenemos que ir a otra cosa Eh, a montar el medio Porque ya han Han sacado mucha ventaja de aquí Claramente Podemos esperar A un posible safety También A ver, los intervalos 23 Estos no deberían ni subir Ni bajar mucho No me jodáis, ¿eh? Bueno Eh A ver cuánto dura este virtual A ver, es que Para la hora Sería muy arriesgado Por nuestra parte Porque el virtual Puede terminar En cualquier momento Sería muy arriesgado Y aún le he caído Un buen rato Han entrado todos Yo creo, ¿eh? Bueno, no Todos, no Hay mucha gente No, no, no Aquí hay mucha gente Que lo ha parado Pero Hostia, a ver Es que Quítame el virtual ya Porque no quiero pensar Si tengo que entrar o no Quítamelo ya No, no voy a parar Porque a este blando Aún le queda, tío A este blando Le queda un ratito Todavía de buen rendimiento Es que no lo voy a quitar ahora Oye La batería Para otro día, ¿no? Lo de recargar Supongo, ¿no? Llevamos media hora Con esta carga No está cambiando nada Apenas Es que Me parece un desperdicio Que Tirar por la borda Todo está Este blando, tío Que aún le queda Un buen rato De rendimiento Porque hay muy poca degradación Quiero decir Bueno, esto está manteniéndose En diferencia, vale Si está Vale Lo está manteniendo bien Termina pronto Vale Se retira pronto Bueno Venga Vamos Serrano de las condiciones Ahora Lo que hay que hacer Es rodar más rápido que ellos, tío O sea Vamos a meter aquí Ahí a por el neumático medio Tenemos que ir a por el medio Bueno, yo creo que Estando en amarillo Tendríamos que ir más rápido que ellos, tío Un blando contra un duro, tío No me jodas Le tienen que hacer a este neumático 45 vueltas El duro lo aguanta Hemos dicho que aguanta 60 A ver qué tiempo ruedan, tío Esto es importante ahora, eh Tenemos que rodar Nosotros tenemos que rodar rápido Voy a apretar Estos tiempos aún no valen Porque son los del virtual Vamos a ver Vamos a ver A ver Que veamos ese tiempo 42,7 42,7 Muchas gracias, Sergi Por ese pedazo de Prime Dos meses por aquí con nosotros Llegó tarde, pero estoy aquí Grande, Sergi Llegas para lo mejor Está la carrera ahora mismo Wow 42,7 42,7 43,7 Esto es muy raro, eh Leclerc ha hecho el mismo tiempo que Carlos Eso es preocupante Carlos, apriétalo un poco aquí también Vamos a subir el ritmo un poco Este 43,7 No lo entiendo O el de Leclerc es muy bueno O el de Verstappen es muy malo No lo sé Ok Voy a esperar una vuelta más A ver qué hace Verstappen Porque me ha descolocado un poco eso 42,5 42,9 43,0 42,9 Vale Carlos está siendo más rápido que ellos Eso es importante Eh, coche de seguridad Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Podía pasar Podía pasar Podía pasar Estaba ahí Vale, están aquí ellos ¿En qué sector estamos? Vale, tenemos tiempo Doble parada Obviamente Tenemos mucho margen por detrás Vamos a meter Eh... ¿Dónde está? Opción de boxes De nada Grande ahí Sí, señor Vale A ver El medio dijimos que eran Vamos Vamos a A darle a esta gente No, ¿qué vuelta estamos? Es que no lo sé 18 Hostia, no, no, no Hay que poner duro Hay que poner duro Porque estamos a 40 vueltas del final Nah, nah, nah El medio no No aguanta eso Medio dijimos que eran 30, ¿no? No, ¿cuántos dije? ¿Alguien se acuerda? De quién no me acuerdo Ahí pone 60 Pero eso es mentira Pero... Medios Sumaker 35, 40 Entonces... Vamos a ponerlo entonces Vamos a ponerlo Porque... Cuando se retire Faltarán 40 Ponto al mínimo Bueno, pues... Doble parada En alpin A ver, nos va a dar Es importantísimo Que tengamos ventaja De goma ahora Si ponemos duro No sé qué puede pasar Pero... Con medio Tendríamos que poder Escaparnos de ellos Salvo que paren A poner medios también No lo creo Duro y uno medio Podría haber sido buena Pero... No sé Tengo mucha confianza Es que la degradación No sé por qué Tengo mucha confianza En esta degradación Va a perder tiempo Fernando Pero bueno, no pasa nada Porque hay un margen De 20 segundos con Leclerc Con lo cual No pasa nada Vale, metemos el medio Bueno, bueno Bastante rápida, eh Buena, muy buena Doble parada Gente de alpine Fantástico Vale Ahí estamos ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Fernando Dame la cámara Según... ¡Oh, oh, oh! ¡Berstappen detrás! ¡Berstappen detrás! Vale, vale No pasa nada No pasa nada ¡Berstappen! Muy bien Hay que acelerar Entre la línea De pit lane ¡Berstappen! No te enteras de nada Hay que acelerar Entre una línea Y la otra No pasa nada No es problema Vamos a adelantar En cuanto se relance Con el medio Sin problema No se enteraron Leclerc Leclerc no se ha enterado De que hay que acelerar Ahí otra vez Se va el safety Vale Perfecto Bueno, combustible Tenemos ahora para tirar La de Dios ¿No? Se va a relanzar esto Carlos vamos a poner esto En defender Por si acaso Que esta gentuza No me fui un pelo Y Fernando ataca Por favor Adelántalo Movimiento Enfrenado De Leclerc No creo que sea necesario Usar ni siquiera batería Con Carlos Para defenderse De Leclerc Ya ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, lo tiene Lo tiene No va a ser aquí Aquí sí Aquí sí Lo pasa Nos vamos Verstappen ahí Haciendo cositas Se queda detrás Enough Vale, ahora Yo lo que haría es Fernando A ver si puede Escaparse sería lo suyo Escaparse Vamos a intentar Con la gasolina Y el implementar Soltar aquí a esta gente No sé si podremos A ver Sin gastar neumáticos Simplemente A base de Meterle cañita a esto Vale, Carlos se ha ido ya Puta madre Ahora Fernando Bueno, Carlos se va Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Y Antes de que haya de race Estaría bien Que Fernando También lo haga Bueno, bueno El equipo al fin Dovidio A ver 04 Hace falta un poquito más Aún no hay de race Ya está Ya está 07 Venga, vamos Vamos Más 08 Un poquito más Un poquito más Hombre, Sergi Muchísimas gracias También regalando Una sub por ahí A Josema Al bueno de Josema Que estáis haciendo predicciones Sí señor Grande, Sergi Grande 1.1 Se acabó Bueno, se acabó Voy a probar Si en neutral Con gasolina rojo Podemos mantenerlo Al eclair Fuera del segundo Vamos a probar A ver qué pasa Si cuela bien Y si no Pues habrá que apretarlo Un poquito más De momento 1.4 Bueno A ver también El medio Hasta dónde lo podemos llevar No, que esto también es Hay que tenerlo en cuenta Porque ahora mismo Ahora mismo está bien Obviamente Erz disponible Y listo Bueno, perfecto Erz disponible y listo Pero no lo tienen De hecho te diría una cosa ¿Puede Fernando Meterse en DRS? Eso sería increíble Nos metemos en DRS Con Fernando Perdón Con Carlos Vamos a meterle Un poco de caña a esto A ver si cuela Nos metemos en DRS Para cargar Solo, eh No tengo intención De hacer ningún cambio De posición ahora mismo Obviamente Estamos ahora mismo En zona, eh Ahora mismo estamos En zona No, es que si Fernando puede ir 10-15 vueltas A DRS Gestionando cosas De puta madre Eso sería Vamos 0-8 0-9 Ay, 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 ay 0-9 Abre DRS, ¿no? Abre DRS Buah, perfecto No, no, sí Está de puta madre Eso castigamos A Leclerc un poco Lo que es que Se tendrían que ir Turnando Porque el que está Adelante Está gastando Más gasolina De la cuenta Se tendrían que ir Turnando Es lo suyo, eh Hacer de vez en cuando Cambiarse de posición Para que el otro Pueda gestionar también Porque si no Bueno, se escapa Es que no, es que no tiene Le falta un plus A Fernando, eh Se cae, se cae, se cae Igual no No pueden cambiar posición, eh Porque A ver, 1.1 Se trata de gestionar Batería Si nos caemos Bueno, lo que podemos No sé 0-9 otra vez 1-0 Leclerc 2.8 ya, eh Yo, la clave aquí Es no meterle caña Al leomático Es todo hacerlo Con gasolina Y batería Procede a hacer un Red Bull En Bacu 2018 No ha abierto de res Tío Me está tocando las narices Me está tocando las narices Bien tocadas Venga ya, hombre Métete ahí Equilibrado Fernando En gasolina Voy a ponerlo en amarillo Porque tampoco tiene Mucho excedente Joder No pilla un puto de res Me cago en 3.2 con Leclerc Mola No me lo puedo creer Ahora sí DRS, ¿no? DRS Venga, vaya Bien Y si vamos con los dos En amarillo ¿Seguimos abriendo La Leclerc? No lo sé Seguramente no 3.7 Bueno, mientras Mientras no baje mucho No me preocupa Sí, yo creo que Vamos a hacer eso Otra vez Coche de seguridad Bueno No voy a ser yo El que Esto nos viene De puta madre A nosotros Porque Así el medio Va a llegar perfectamente Al final A ver Magnussen Joder, Magnussen Magnussen Se ha llevado puesto Ah, no, no, no A nadie Bueno No era eso No, no, no Va a ser que no Coche de seguridad Nosotros nada Porque Llámame loco Pero creo que tampoco Tremos medios No, no Tremos medios No ¿Entran ellos? No Entonces Si no entra nadie Al que va bien esto Es a nosotros A ver Nos viene mal Porque ya teníamos abierto El hueco De 3 segundos Pero bueno Esto nos va a ayudar A que el medio Llegue mejor aún O sea que Siempre es bienvenido ¿No? Y también nos permite Volver a recargar cosas No sé Es como resetear la carrera Pero Con la diferencia De cara al medio Va mejor No han parado No han parado Sí que es verdad Que si le paraban ellos Era un poco una liada Pero no han parado Perfecto Esto es Neumático Gestionado Seguramente Se va en esta vuelta Ya Se va en esta vuelta Vale pues Carlos Metemos aquí Apretar Defender Fernando Agresivo Apretar Bueno Fernando es el que tiene que Bueno Los dos a defender Van por culo Agresivo no Amarillo Amarillo No hace falta Agresivo No creo que nos puedan Atacar ni siquiera Bueno Sí, sí pueden Vale, ya está Vamos a repetir La maniobra de antes Implementar Y escaparse Yo Otra cosa no Primero uno Después el otro Así de claro Bueno Los dos a la vez ¿Qué coño? A ver si Hay que repetirla No estamos gastronomáticos Todos lo estamos haciendo Con la batería Y la gasolina Siempre es un dolor De muela Separarse de esta gente Porque van rápido Pero Pero hay que hacerlo Otra vez Venga Vamos Vamos Está haciendo una carrera Muy rara Una carrera Muy rara Esta No está siguiendo Para nada El típico patrón De carrera De F1 Manager Ya está Ya está Está fuera Vale, vaya dominio Al fin Como está gestionando El falso Sufufufu La carrera Es un despliegue De estrategia Increíble Nos volvemos a escapar Ahora Hombre Fernando Vamos a poner esto En equilibrado Para que se acerque Otra vez a DRS Por favor Lo he dejado en amarillo A Fernando ¿No? Para que se acerque Vale Otra vez Increíble Está bien la carrera Estamos en la segunda temporada Segunda temporada Vale 0-8 Nice Ahora que está 0-8 Volvemos a meter el rojo Con Carlos DRS ¿Cuándo? Todavía no ¿No? Cuidado el Eclare Que está ahí Uno punto DRS disponible Vale El puto Carlos Tiene un punto más Le quitamos el rojo Otra vez Nada No lo va a abrir No me lo creo Tío Bueno Ah sí Lo abre Lo abre Lo abre Claro Pero ya tienen La batería casi cargada Entera Es una tontería Esto Bueno Bueno Que situación Idílica Situación idílica En este momento A ver Incluso También te diría Que es Apretar Apretar Bueno 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 La carrera Pinta muy bien Esto pinta Delicioso Cuando Cuando quiero que se acerque Le meto la carga Y ya está Y se acerca Es que Gestionar la carrera Ahora sé lo que sentía Toto Wolf Qué fácil ¿No? Con la ventaja De neumático Ahora mismo Bueno Claro Toto Wolf Lo hacía sin ventaja De neumático Lo hacía por ventaja De coche Pero en este caso Por ventaja De neumático Además Buena gestión Del medio También Porque está Yendo bastante fino Bueno Bueno Esto es una gozada Esto es Esto es una gozada Vamos ¿A dónde vas? Tranquilo No descarto Dejar un momento A Carlos detrás Para que recargue Batería Lo que pasa Es que eso me parece Un poco tal Mierda Bueno Cargo aquí Cuando quiero Que uno vaya más lento Simplemente Le digo Que cargue cosas Y ya está No ha abierto El DRC Pero bueno Ahora está en zona Ya tiene Batería cargada Carlos Magistral Tres segundos O perez O cuidado Que va con mi Cuidado 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Esto yo No sé dónde ha salido ¿Dónde ha salido esto? Este señor ¿De dónde ha salido? Vale, vale Bueno Nosotros tenemos DRS Carlitos Aprétale Tenemos DRS Pero chicos Tiene un Red Bull No sé En el intercambio De golpes Perdemos A ver DRS Lo que pasa Lo que pasa es que Pérez Lo ha puesto Antes que nosotros Bueno, no 78% Pérez va La misma estrategia Que nosotros 3.5 Tenemos que aprovechar La carta del DRS Sin ninguna duda De alguna manera Tu guarda Gestiona gasolina Vale Ahí Con el DRS Le ganamos un poquito Pero esto Es una putada Puto Pérez No lo esperábamos No lo esperábamos Era Sí, sí, sí Estaba infiltrado El tío ahí Claro, es que ahora Es el ritmo de Carlos El que tiene que Bueno No se está acercando Demasiado Lo estamos conteniendo Más o menos Bueno Nos recorta Alguna decimita A lo mejor Pero no es nada Escandaloso Y con el DRS Lo compensamos Un poco Yo creo Yo creo que Cuando Carlos Llega a 0-0 Hay que hacer Un intercambio O sea Que se ponga Adelante Fernando Con el rojo Pero es que Perder tiempo Es muy fácil Con eso Que se ponga Fernando Adelante con el rojo Y Carlos detrás Es que Otra cosa No Circuito urbano Y Checo saca a Prime Checo Es que es increíble 3.5 Bien, bien Nos está saliendo Bien la jugada Vamos a apurarle A Carlos Una vuelta más Tirando del carro Y cambiamos después El carro Que derroche Que derroche Fernando Bueno, increíble Estrategia de equipo Increíble Vuelta 33 Vuelta 33 Vuelta 33 Vuelta 33 Atención Vale, ya está Fernando en 0-0 Vamos a hacer una cosa Hay que hacerlo bien Lo que hayan equilibrado Lo estamos manteniendo ¿Eh? Vale, es Leclerc otra vez Vuelve a ser Leclerc No entiendo nada Están matando ahí La bajalidad Tranquilos, tranquilos No voy a hacer No le voy a decir Que esa parte Simplemente voy a aplicar Espérate, espérate Tranquilo Vamos a hacerlo En la recta larga Bueno La recta larga Ya tú sabes Que es una mierda En realidad Eh, Fernando Cálmate un poco A ver Pérez Otra vez Tercero Pérez Bueno Están pegando Eso está bien Eh Espérate Espérate Vale, ahora Ahora Este que Se va a poner Todo al mínimo Y Fernando Por un momentito Va a poner esto al máximo Cuidado, cuidado Cuidado ¿Saldrá bien? Pero bueno Si está Pero si está al mínimo Es coña Es coña, ¿no? Es coña Que con todo al máximo No ha podido adelantarlo Bueno, vale No pasa Completamente cargado ¿Los ha jodido? Si lo he tenido en carga Bueno Voy a tener que darle al botón De dejarle pasar Es que no me gusta darle a ese botón Porque me hace pensar Que pierde mucho tiempo Tiene aquí Tiene aquí 06 Para tirar Pero claro Ya me ha recortado Ya Pero no le puedo Es que ahora no le voy a decir Que se quite Si lo quito ahora La liamos Tiene que ser en la recta Si no es en la recta No es en ningún sitio Tiene más ritmo Evidentemente Vale, venga Ahora le voy a tener que dar a Le voy a tener que dar a A que se quite Eso era ¿Dónde era eso? Aquí Vale Lo va a adelantar ahí Pues ya está Perfecto Nada, pues no hay que darle Perfecto Vale, ahora Tú quita esto Vamos a seguir con eso Carlitos, cuidado No te me escapes Vale Ahora le toca tirar a Fernando De hecho Dado que tenemos mucha batería Cuando tenga DRS Implementamos En vez de cargar Que también Implementamos Bueno, aquí no hace falta Es que Realmente la gasolina La recarga sola La recarga no Va recuperando Delta Solo con tenerlo En amarillo No hace falta otra cosa Implementar un poquito A Fernando Vuelta rápida Venga va Implementamos un poco Para Hombre, ya que tiene batería Usala Si después Si hay otro cambio de posición La va a recuperar ¿No? Tontería 3.0 Bueno, bueno Solventado Arreglado Arreglado Vuelve a hacer Bueno, si quieren Ya sé que se peguen Gente Es que el cambio de posición Se pierde tiempo Es que ahí no se puede hacer otra cosa Pero creo que rentaba Pero creo que rentaba hacerlo Porque ahora Estamos aprovechando La gasolina que uno consigue Mientras el otro la recupera El otro la gasta Entonces yo creo que renta Perder momentáneamente algo Implementamos otra vez aquí Muy bien Cuidado Tiene que pillar de res ahora 0.7 Muy, 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 muy bien 3.9 ya Ahora, ahora lo que no queremos Son safety car Ni mierdas, eh Mierda Ahora queremos Tranquilidad absoluta No sé si es necesario Incluso Uf, muy al límite eso Vale, a Fernando en breve Va a tener ya Aquí rojo Vamos a apurarle Una vuelta más 4.2 Fantástico Esta de puta madre No, no, no es superioridad Gente No os dejes engañar Nuestro coche realmente es el tercero Estamos aprovechando una situación Inédita De neumático medio Frente a los duros de Leclerc y Y Verstappen Y un DRS Que esto Esto es la primera vez que me sale bien Esto que estáis viendo Está saliendo a la perfección Y nunca me ha salido así de bien O sea, está saliendo perfecto No podría salir mejor lo que estamos haciendo Vale, siguiente vuelta Intercambiamos posición otra vez 4.7 con Pérez De hecho, que la cambien cuando quieran Carlos tiene preparado el tema Bueno, esto era amarillo Que por cierto La degradación Tendríamos que ir mirando Si vamos bien o no Checo Pérez tiene Bueno, Checo Pérez tiene peor No me ha dicho que vale No pasa nada Eh Perfecto Perfecto, mira Sin perder demasiado ahí Y ya está adelante Carlos Ahora Fernando Abre BRS Ah, mira, ya lo ha abierto y todo Ya lo ha abierto y todo Eso es Ahora Carlos a tirar con el... Vale Vamos, vale Fernando Increíble Vale Ahora cuidado No hay que dejar escapar el segundo 3.6 Pérez Intervalo Será 2.6 Vale Metemos el rojo O... No, estamos recuperando ahora Carlos Implementar No, perdón Esto es en la renta Que estoy diciendo ¡Fernando! A Fernando Le cuesta, eh Seguirlo, eh Y le iba a meter Implementar a Carlos ¿Sabes? Se va, se va Se va Fernando ¿Lo ha abierto? No lo ha abierto Bueno, tenemos batería Podemos gastar No pasa nada Pero, hombre Estamos detrás Para gestionar gasolina Si la perdemos Pues pierde un poco el sentido Vale Con la batería Creo que es suficiente Lo pongo en neutral Otra vez Sí Ahora sí que lo ha abierto Vale Ahora cuando estemos En la recta Si está en zona De DRS Le meto implementar Otra vez A Carlos Otra vez Venga Es que al final No estamos ¡Uff! Le cuesta Es que le cuesta más Seguirle a él Que al otro, tío Vale, bueno La ha pillado Venga, vale Venga, en amarillo Va Te lo pongo en lila Cuando estés en recta Solo Así yo creo que es mejor Porque si no Lo pierde, creo El DRS Ahora lo tiene Vale Es que Fernando No ha recuperado Lo que tenía que haber recuperado Ese es el tema Ya está Carlos En 0-1 Y este está Bueno, 0-3 No está mal Pero Me gustaría haberlo tenido En 0-6 ¿Sabes? 0-3 es poco No, es que no le sigue No le sigue el rimo Carlos va Carlos va a otra cosa Bueno, pues Vamos a poner esto A Carlos en conservar Para que se eche encima Va a otra cosa Carlos, desde luego Va a hacer la gasolina La gestión de la gasolina Se la hace él también Estando delante Brutal Carlos hace dos Dos intentos seguidos Ahora 4.1 con Leclerc Madre mía Venga, aquí sí que lo abre Esto es una cosa increíble Los neumáticos del resto Pues El de Pérez Que es el que más Nos interesa Está igual Prácticamente Que el nuestro Y vamos a ver Los del duro Llegan fácil Al final Entra Riquiardo Ojo Bueno, los que tienen medio Estamos todos casi igual Realmente Y los del duro No tienen ni por qué mirarlo Porque llegan Sin ningún tipo de problema Al final Habría que ir pensando En hacer otro Otro intercambio ya Porque está Fernando Con 0.5 Bueno, Carlos tiene 0.2 Es que va más rápido O sea Ya no sé qué hacer Es que tiene Carlos Fernando tiene que meter El rojo de gasolina Para tener el DRC Es una contradicción En sí misma Lo pierde, lo pierde Lo abre No lo abre Bueno, lo importante Es que Checo Pérez Sigue a esa distancia Vale Mientras se mantenga ahí A mí me sirve 0.5 4.7 4.8 Que está encima De Leclerc El otro Bien Esto puede ser doblete 16 vueltas más Esto puede ser doblete Yo no sé Pero Tiene bastante buena pinta Además Ahora 4.8 Bueno, esto es líder Pero el intervalo es 4.4 4.3 Está funcionando La estratagema Del DRC Es que parece Parece de película Esto Vamos Es que vamos A Fernando Le vendría muy bien Recuperar batería Lo que pasa Como lo ponga a carga Se va a la mierda Carlos Podría intentar Hacer Una vuelta rápida Lo que pasa Que lo deja En el puto sitio Si lo hace Es que Hombre Ese punto Este Nos vendría muy bien Vamos a intentarlo Pero Pero habría que hacerla Con DRS Hostia Esto ya Esto ya Es hilar Muy fino Esto es hilar Finísimo ¿Cuántas vueltas Llevamos? Por cierto De medio Quiero decir Paramos en la 19 Vamos En la 20 Llevamos 30 Vale Y nos quedan 10 Va de puta madre Va de puta madre Si hacen doblete Pierdo 10k de puntos Increíble A ver Vamos a pasar Al siguiente nivel Ya me he aburrido De mantener a raya A los demás Con DRS Vamos a intentar Usar el DRS Para hacer vuelta rápida Con Carlos Wow Esto es Ya subir El nivel del juego Para eso Hay que hacer un cambio De posición Y hacer después Otro cambio De posición Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hay que hacer un cambio De posición primero Que eso lo vamos a hacer ya Porque además Fernando tiene que aprovechar esto De alguna manera Vamos a hacerlo en la meta Vamos a hacerlo en la meta Sí No sé Está ahí No me fío un pelo Es que Carlos Va como muy por delante A tomar por culo Que lo haga sin DRS Como los valientes Cambiar la posición Es una locura Como los valientes A tomar por culo Vamos a ver Qué hace Es que es complicado Con Fernando Aliento de DRS Va a dar un ritmo similar Si uno tiene DRS No mejora Bueno yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar A ver si cuela A ver si cuela Si cuela bien Y si no pues ya está Así de paso también Le abrimos un poquito De hueco a Lecler Se cae Se cae Fernando A pesar de tener DRS No le puede seguir el ritmo Morado Segundo sector No será capaz ¿No? Ojo Cuidado Cuidado Se ponen a tirarlos Al pin No entiendo nada Vuelta rápida Fernando se la quita No No se la quita Nice Bueno, bueno, bueno Está saliendo todo Increíblemente bien Ahora Fernando necesita Urgentemente Meterse otra vez ahí Vamos a cargar en esta recta Y Fernando al contrario Push en esta recta Para recuperar el DRS Obviamente Venga, vamos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está saliendo esto? Es increíble Es que esto Vamos No es que está saliendo Todo bien Parece mentira Ahora es cuando salga un safety Y la carga se nos va a la mierda ¿No? Exactamente Bueno, bueno, bueno DRS Fernando Ahora, bueno Ya Que cargue algo, tío Que no tiene nada de batería Fernando estás Como tenga que usar batería Para algo ahora De urgencia No tiene No tiene una mierda Vamos Diez vueltas para el final Diez vueltas para el final No Como se piñe uno Ahora Yo me cago en todo Con la currada de carrera Que nos hemos pegado aquí Para ganar Vamos Se piña ahora uno Y yo Me tiro Vamos Desistar el juego ahora mismo Hombre Vaya currada Que nos hemos pegado aquí De trabajo en equipo Para que ahora no se choque uno No, hombre, no Está feo eso, eh Vuelta 52 Que no se descuelgue ahora, eh 0-9 Va, Fernando Coño Esto ahora es carga Carga, carga Leclerc y Pérez Pegándose también, eh Eso está bien Podemos Meter suave Por favor Que me estoy empezando A acojonar un poco A ver Tenemos el mismo neumático Que Pérez Me refiero Si Pérez no llega Nosotros tampoco Pero el problema Pero el problema es que llegue Leclerc Eso sí me asusta más ¿Podemos o no podemos? Apretamos Fernando Me pierdo Vale Esa gente está ahí Tres segundos Vale Fernando está muy cerca Podría tirar Si se pone el El esto en rojo Tiene 0-7 Es bastante Lo que pasa que Si ya le cuesta Seguir el ritmo De normal No es La mejor idea Tenerlo delante Buah Leclerc me da miedo Me da miedito Leclerc Me da miedito Charles Ahora el Pérez Ya no es el problema Porque Pérez Yo creo que lo va a pechear Ahora Leclerc Hostia Hay que cambiar ahí Implementar Carlos Mete va Mete implementar Que hay que meter aquí Un petardazo Ahora Carlos tiene batería Que viene Viene Charles Viene Charles Viene 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 Charles Fernando Síguele Con la gasolina Es que el duro Les va a llegar Hasta el infinito Bueno El implementar No está sirviendo Absolutamente de nada Porque está llegando Con todo Está llegando Con todo Se la pela El implementar Bueno Tenemos un escudero Que va a defender Fantásticamente bien A que sí Tenemos un soldado Que lo va a hacer Brillantemente bien A que sí A que lo va a hacer Increíblemente bien Nuestro soldado Soldado Carga Soldado Prepare cosas Ya Prepare cosas Prepare baterías Prepare historias Prepare que se viene la guerra O sea Viene Charles Viene Pérez Bueno lo que viene aquí Madre mía Cargue Cargue cosas Ay madre mía Bueno Fernando Cargando historias Viene Charles Viene Charles Viene Charles Que viene Que viene Que viene Que viene el bicho Que viene el bicho Que viene el bicho Empezamos a hacer Carga recarga Es muy pronto para eso Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Carga recarga Hay que hacer Carga recarga Usando el de res De Fernando O sea De Carlos Madre mía Es que Sainz no puede tirar más Si es que no lo tira en neumático Carga recarga Vamos a hacer un carga recarga Madre mía Es que va Va a adelantar No Bueno Madre mía Madre mía Todo al minimum Buf Eso que es Un trozo De alerón He visto No, no Lo pongo en lila Y todo Ha arriesgado Lo que estamos haciendo Pero hay que hacerlo Tiene que pillar de res Esto es Esto es hilar Esto ya es el siguiente nivel Esto es el siguiente nivel Ya Va a pillar de res Menos mal Como está saliendo la cosa Carga recarga Si Cargamos Recargamos Mamma mía Hostia Es que tengo que también Mamma mía Es que es muy complicado Lo que estamos haciendo Lo que estamos intentando hacer Mejor dicho Pierde de res Tiene que pillarlo ahora Sí o sí Igual lo pilla Porque está Está tirando con todo Carlos no Igual lo pilla 0-9 Eso es clave Eso es clave No lo siguiente Lo ha pillado Lo ha pillado Una vuelta más de vida Una vuelta más de vida Quítame esto Madre mía Esto Esto es una cosa Madre mía Se mata Lecler Con el muro Como le pille de res Otra vez No lo pilla No lo ha pillado esta vez Bueno vale Tiene hueco Tiene hueco No lo pilla Pero tiene Vale Se mete en zona Se mete en zona Se mete en zona Bueno 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 Esto es un circo Van a quedar Tres vueltas Para el final Hostia tío No A ver Había que haber Gestionado un poquito más Con el azul Al principio Va a llegar Pero va a llegar más Había que haber Gestionado un poquito Antes al principio Pero bueno El problema ha sido Lecler Porque Pérez Obviamente no Vale va a abrir De res Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Esto puede estar Todo el rato en rojo Si quiere No creo que adelante A Fernando Ni de coña O sea A Carlos Bueno bueno Ahora está muy cerca No me gusta Está muy cerca Lecler No puede No puede No puede Bueno 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 Esto está Que hecha chispas Dale un poco de espacio Dale un poco de espacio Madre mía El jueguecito de cámaras Dale espacio Pero no tanto Dale 0,9 No más Joder Esto está haciendo un circo Justamente eso Eso es Bueno 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 Madre mía La que estamos liando aquí Esto es increíble Esto ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Está todavía ahí No, no lo tiene Lo tiene Madre mía Hay un momento tenso ahí Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue No te fíes de ese hombre Bueno Madre mía Lo ha mantenido No sé ni cómo Vuelve 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 Hostias Que viene muy fuerte ahora Está loco ¿Eh? ¿Y el otro? Madre mía Está muy encima del otro Está muy encima del otro No me gusta Implementar Rojo Rojo Defender Bueno Los dos usando Los dos usando Todo lo que tienen ahora Los dos alpines Usando todo lo que tienen Hombre Carlos tiene gasolina Para usar un poquito Madre mía No puedo estar con los dos A la vez Es imposible Es completamente imposible No sé cómo Estar en todo A la vez Carga Ponte que azul No ponte el lila Ponte el lila Aprovecha Ahora que estamos Muy cerca de él Madre mía Madre mía Madre de Dios Sáquenme de aquí Por Dios No sé dónde está Leclerc No sé dónde está Leclerc Me cago en mi vida Me cago En mi vida He puesto tarde El adelantar Coño Dios No me lo creo No me lo creo Lo tiene todavía ahí Va por Ahora tiene el interior Fernando Pero ahora lo tiene Charles No tiene batería Se ha acabado sin batería Es que no tiene batería Necesita DRS Dios Ese paralelo Es DRS Last lap Para Carlos Y pilla DRS No sé qué está haciendo Sí, hombre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pasa adelante Tenemos un problema Carlos Defender Carlos no tiene más gasolina Carlos no tiene más gasolina Carlos no tiene más gasolina Hostia No veo nada Quita esa mierda Que no veo Que no veo Hostia, tío ¿Quién está cargando? No, no, no Aquí ya no se carga más Aquí ya no se carga más A ver, Fernando Calma Naranja No, Fernando amarillo ¿Qué estoy hablando? No necesita más No necesita más Sí, Carlos Lo quiero poner en verde Ahí no lo adelanta yo creo DRS Fernando, pero No lo adelanta Oye, ponte en verde ya, ¿no? Vale, ya está en verde Ok No me lo creo Va a salir bien No se choquen No se choquen No se choquen No se choquen Lo tiene Carlos No me lo puedo creer Fantastic job Sí, señor Wow H El sufufufu Joder Vaya carrera, tío Vaya carrerita Doblete del equipo alpin Doblete No sé cuál era la predicción No sé cuál era la predicción Pero doblete No me puedo creer que haya salido bien lo que hemos hecho en esta carrera Es que ha salido todo exactamente como tiene que salir Es que Medio segundo Además es que ha sido El final ha sido horriblemente estresante, tío El final ha sido Las dos vueltas finales han sido Que no sabía quién mirar Hacia delante y atrás Se gasolina de uno o del otro Ay, Dios Increíble Leclerc tercero Además es que era importante Porque Leclerc es el rival también No solo de Staff en el Mundial Wow Albon, besties, troll y sunoda Doblete No sé si es el primero que hacemos Es que no lo sé Estoy dudando ahora Sí, señor Sí, señor Más puntos Cuidado que el Mundial Cuidado, el plan, ¿eh? El plan está aquí, ¿eh? No, no somos Red Bull No somos Red Bull Definitivamente no Mira a Carlos ahí señalando Con el dedo El dedo de Vettel Charles Oye, las banderas Las banderas ¿Dónde están las banderas de España? Qué bonito es ver a dos españoles Ahí, Antonio Y así queda grabado El apellido Sainz En la historia de la Fórmula 1 Antonio Las banderas Que es muy bonito ver a los españoles Pero si no estas las banderas Pierde gracia Wow Fantástico Hostia, me ha hecho enojado Hostia, tío Sí, señor Pues a constructores Es que encima Constructores ya Da un doblete, tío Flipa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Vuelta rápida encima 26 puntos Victoria Carlos Sainz Ojo, ¿eh? Ojo Bueno, bueno, bueno Ya son Más de 20 puntos 23 Respecto a Leclerc Y ojo 33 33 Ni uno más Ni uno menos Respecto a Verstappen Ni uno más Ni uno menos Constructores Wow Más 44 Siendo yo muy de Luis Bueno, bueno, bueno Es que estamos Estamos sentenciando ¿Cómo? ¿Cómo 33? Estamos sentenciando Constructores aquí ¿Esto qué es? Hombre, hombre Por favor Estamos sentenciando Constructores A falta de 4 o 5 guerras Para el final 33 ¿Cómo? ¿Cómo 33? Efectivamente Fernando, una pena Que haya tenido Los dos abandonos Estos consecutivos, ¿eh? Porque No parecía estar en la pelea Pero estaba ahí Molestando Se podría decir, ¿no? Ahí estamos Sí, señor Madre mía Qué carrera Qué final Sufufufu Aprende Aprende cómo se gestiona Un final de carrera Bonificación Los dos, claro ¿Cómo no? Patrocinadores Dinericos Dinericos Para gastar En el gobierno francés Bueno, este no es del gobierno francés Son patrocinadores Vale Bueno, esto pinta genial Esto A ver, no hay nada hecho, ¿eh? Que nadie se venga arriba No hay nada hecho Faltan todavía Uno, dos Cinco carreras No hay nada terminado Pero 33 puntos Bueno, 33 con Verstappen Con Leclerc 24 O sea, está bien Está bien Veremos qué tal se Se desarrolla Este Este tramo final de Mundial Bueno, vamos a guardar partidas Porque esto tiene Muy buena pinta Para los próximos episodios Yo ya pensaba A mitad de campeonato Que ya nos ganamos el Mundial Pero vuelvo a pensar Que se puede No se baja el soufflé El soufflé En este modo De Fear of Manager Está todo el rato arriba Es increíble Es increíble Bueno, pues nada Gente Por aquí vamos a dejarlo Vamos a dejarlo hoy Ya sabéis Que en 15 minutos Tenéis vídeo En el canal de YouTube Contenido non-stop Y si Hacemos una cosa Y lo publico ahora Según termine el directo A ver, he puesto Está feo He puesto He puesto en la pestaña de Comunidad Que es a las 7 Estaría feo Publicarlo antes Bueno, feo no Pero Es como que hay falta de rigor Pero digo Bueno, no sé Faltan 15 minutos Venga ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Puedo hacerlo Todo lo que puedo hacerlo Es mi canal Lo hacemos Venga, vale Lo hacemos Vamos a publicarlo En directo En riguroso directo Contenido Y aquí está Programado para las 7 de la tarde Bueno No pasa nada O sea Se adelanta 15 minutos 14 Hecho Guardar Y ya está Ya tenéis el vídeo Ya podéis ir Ahí está José Aboniendo el canal Sí señor Podéis ir al canal Y ver el nuevo episodio Del Antichetos Modo mi equipo F122 ¿He guardado ya? Sí, me da igual Lo vuelvo a hacer Y por aquí termino Ya llegó hoy Espero que hayáis disfrutado Gracias por estar ahí Una tarde más Con un nuevo directo De F1 Manager Mañana nos vemos aquí Con online F122 Ya sabéis Carreras online Servidores Bueno, servidores Server No sé Server Server online Con seguidores Y nada Lo dicho Estaremos por aquí mañana A la hora de siempre Un saludo Que vaya bien la tarde Y también os dejo ahí Con el vídeo Por si le queréis echar un ojo Hasta la próxima